prende las cámaras. Thank you very much. Good morning, everybody. We start the class for today. We start the week and we start a new unit, right? Empezamos una nueva semana. También empezamos la nueva unidad, la unidad número dos. Espero, chicos, que empiecen esta nueva unidad, habiendo entregado y habiéndose igualado en este tiempo que han tenido todo lo referente a mi materia en la plataforma, en el portafolio y también en Educae. Espero que sí. La verdad es que yo todavía no hago el barrido, como lo llamo yo, el ver de uno en uno a todos los estudiantes las notas para ver en qué condiciones terminan en parcial. Lo haré en el lapso de esta tarde y en la de mañana. Así es que espero que todo esté entregado porque después de eso, pues yo no calificaré nada. Sabiendo usted que si me entregó fuera de tiempo, la nota es de siete hacia abajo, ¿ok? Espero que lo hayan hecho, que hayan hecho todo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Today we are going to start the unit number three. Empezamos la unidad número tres. Como usted sabe, as you know, the unit number three for English, para inglés, sugiere la unidad cuatro, perdón, la unidad cinco y seis de su book, right? Es decir, trabajaremos unidad cinco y seis de nuestro libro, pero tenemos que empezar siempre por el principio, como es la carátula. So, open your notebook. Abra su cuaderno, por favor. Open your notebook and we are going to start with the cover. Con la carátula de la unidad número tres. Entonces, this cover has to be in English. Esta carátula debe estar en inglés. It cannot be. Puede estar en español. Ok, let's continue. So, this is the unit number three. Si usted ya lo hizo, en inglés, no problem. Solo compare si está bien hecho y pues tiene la primera parte. Si usted no lo hizo, pues es el momento de ponerse a hacer, porque eso tiene que estar terminado. Hold on a minute, please. ¿Qué lo vamos a subir? Right. Yes, after that you have to upload this. Tiene que cargarlo, ¿de acuerdo? So, unit number three, students, start date, December 6th, 20 and 21. Finish date, January 25th, 25th, 20 and 22. Two, the phrase, the education is our passport to the future, because morning belongs to people who prepares for today. Malcolm X, right, value, empathy, solidarity and tolerance. Esos son los valores que se van a trabajar. Esta es la frase bastante buena. De hecho, es bastante buena. Quisiera que la interioricen, porque realmente tiene mucho, mucho realidad. And the date. Entonces, nosotros estaríamos hablando que el viernes 25 de enero, estamos terminando la unidad y empezaríamos las evaluaciones ya del primer quimestre, students. So, the time is not so long. El tiempo no es muy largo, así es que pilas a trabajar. Sabe que este diciembre es bastante corto, nos queda prácticamente una semana y media de trabajo y en enero son tres semanas más. Así es que, para dos unidades, el tiempo es corto. Prepárese, porque entonces durante esta unidad trabajaremos con Turbo. ¿De acuerdo? Así es que a trabajar, no desigualarse, no faltar, porque eso es un perjuicio para usted. No falte para que esté a tiempo y al día con todas las actividades que realizaremos. Dígame, Esteban. Teacher, algo que yo no entiendo es de la unidad. ¿Qué no entiende? O sea, ¿por qué si estamos en la unidad tres vamos a trabajar las cinco y las seis? Porque si usted, ¿verdad? Porque si usted observa su libro de inglés, el libro de inglés es el único libro de todos que tiene doce unidades didácticas. Entonces, mire su libro, tiene doce unidades. Entonces, al tener doce unidades en el libro y nosotros en la escuela trabajar seis, doce dividido para seis, a cómo nos toca cada unidad trabajar o cada parcial. No, cada una. A dos, sí. Por eso nosotros avanzamos dos unidades en cada parcial. ¿Sí? Ese es el motivo. Teacher, ¿lo puede hacer con temática de Quito? ¿De Quito? De Navidad deberíamos ponerle una temática ahí. ¿Verdad? Porque ya se acabó la ciudad. Por Christmas. Yes, you can draw everything you want. ¿Quién puede poner un árbol? El mes de la Navidad. Y me voy a disculpar, ¿sabes? Porque a mí, bueno, pues estaba haciendo esto, ayer de hecho lo estuve preparando para hoy, y se me pasó, yo no sé por qué se me pasó por alto el hecho de que podríamos haberlo trabajado con motivo navideño. Pero yo lo puedo incluir ahora mismo, así de fácil, con Canva, que esta vez, pues sí lo vamos a alcanzar a trabajar nosotros. Sí, pero usted nunca se unió a la reunión. I'm so sorry, sí te expliqué el por qué, sí te expliqué, la verdad es que salí de mi casa desde el día viernes, y pensé que iba a estar en mi casa ya el día domingo, y no regresé. Entonces estuve fuera de la casa, y ya como estaba con familiares y todo, la verdad es que podría inventarte cualquier excusa, pero no, la verdad es que se me pasó por alto. I'm so sorry, te agradezco la invitación, y seguro en algún momento, ya no te voy a decir con mucho tiempo de anticipación, porque se me va a olvidar, mejor cuando yo esté ya segura, segurísima, y preparada para eso, yo te escribo y ahí vemos cualquier película. ¿Sí? Sí, me disculpa, sí. Sí, teacher. Gracias. Vamos, pongamos Christmas, ¿qué podemos poner? Hoy podemos poner unas campanitas, the veils, the trees, it can be possible. Ah, mire qué bonito quedó ese ahí I like it I like it Kichu le puede poner ese puntito rojo Justo en la esquina Y ahí queda como si hubiera pegado en la esquina El puntito rojo, dices Ahí No, pero se pierde No, a ver A ver, a ver Este puntito rojo Le puedo poner en esta parte Ahí Ajá Ahí, eso Esta la ponemos por acá Sí, Kichu El sábado pasé O sea, pasé O sea, pasé Con mi familia Nos divertimos mucho con mi familia el sábado ¿En serio? ¿Qué hicieron? Cuéntame O sea, en el pasaje Hicieron unos concursos Mi tía En el pasaje Ya Ahí jugaron toditos Ay, genial Excelente Se quedaron hasta las 3 de la mañana Porque también bailaron Y todo eso Pues qué bueno Me alegro que se hayan divertido Que hayan aprovechado Siempre y cuando se hayan cuidado Recuerden que Si oyeron noticias Las cosas han vuelto a subir ¿No? Entonces no hay que asustarse Pero sí hay que cuidarse No hay que asustarse Pero sí cuidarse Entonces Compartan con la familia Sí Pero cada miembro de la familia Debe ser responsable Y asegurarse De que si van a compartir juntos No pueden salir por ahí A compartir con otra gente Que no saben Si se están cuidando o no Así pueden ustedes reunirse Con tranquilidad ¿No es cierto? Eso Eso tiene que tener Siempre en cuenta Nosotros también hicimos Un concurso Y Y ganamos Y yo gané En el En la carrera De 3 pies En serio Era buenísimo En esa carrera Me gané Profe, profe Profe Le cuento algo Cuenta, cuenta Me vacuné La segunda dosis Profe La segunda Recién la segunda Ya nos toca la tercera Ya A mí ya me vacunaron El 30 de noviembre Bueno Mejor Mejor Sigan Sigan Me duele un poquito el brazo Pero Don Horacio me duele más Seguramente que sí Y a mí también Ya me toca la tercera Ya me voy a poner En este fin de semana Voy a ver Si me pongo So students The next one You are going to copy The unit number three Graphic organizer Sí The unit number three Is Guide dogs Guide dogs Means Perros guía Eso significa Guide dogs ¿Usted sabe lo que es un perro guía? Do you know What is that? Yes Si son ciegos Si son ciegos Los perros pueden ayudar Are the blind people For the blind people Correct This is for the blind people Especially Right Especialmente De hecho así iniciaron Pero But The guide dogs Are not only for the blind people Los perros guía Los perros guía También pueden servir En otras ocasiones Para varias otras necesidades Que pueda tener una persona Son maravillosos Para varios tratamientos Sí Por ejemplo Aparte No se le llama perro guía Pero también son Entramos para eso Son perros de apoyo emocional Que esos perros Los tienen que deprimen Que la gente no se deprima Perfect Very good Exactamente A pesar de que no se le llama Sí se le llama En algunas ocasiones Pero más Son perros de apoyo emocional Hay mucha gente Que sufre De algunos trastornos En la personalidad Y a veces requieren ¿No? Una ayuda O algo que les dé soporte Para que ellos No se depriman En exceso ¿Sí? Entonces Existen perros Entrenados Para estas Para estos asuntos Y para otras cosas más Por lo tanto A eso se refiere Guide dogs In this case It's for blind people Right So In this unit number three Guide dogs We are going to see In grammar Relative pronouns And the only We have to learn To use relative pronouns And the only ¿Sí? Vamos a usar Los pronombres relativos Y cómo usar The only también In vocabulary We are going to see Countries And nationalities And articles And gamification Come to life Aquí está mal escrito Come to life Déjeme Déjeme rectificar ¿Ok? It is called Would be Come to life Hold on a minute Wait a minute So come to life Unit 3 And Unit 5 And 6 Vamos a ver Vamos a ver La plataforma Come to life La unidad 5 Y la unidad 6 Obviously A medida que vayamos Trabajando en el libro También iremos trabajando Al terminar El come to life Platform Right Right Canva And Bakaro Right Esos son Los más importantes Por decir así Vías que vamos a utilizar Para trabajar En gamification And literary text En obra literaria Con la nueva obra literaria Trabajaremos Articles And Adjectives Right Deme un segundito Que no puedo ni yo ver Porque esto no se me No se me carga Justo hoy Nos hizo hacer El gráfico de la obra literaria Y justo hoy También tenemos obra literaria Para leer La nueva obra literaria Ok Claro Empezamos La nueva obra literaria Deme un segundo Voy a dejar de compartir Porque esto se Parece que se me colgó Y necesito hacer esos cambios Y volverle a proyectar Ya le voy a proyectar Para que se siga trabajando ¿Sí? Deme un ¿Qué me hacías? Sí Está Está lenta Eso les decía A los chicos de cuarto Hoy Que no sé Qué le pasaba Al programa en sí Hold on a minute Siga acabando Mientras tanto De Dígame No lo escuché Yo aún no abro El libro De obra literaria O sea Sí lo tengo Pero aún no Le quito O sea La bolsita Que tiene O en ese Empaque Que bien Como así Lo tienes como nuevo Fijamos entonces Ok Let's continue So As I know I told you The gamification Is come to life Platform Right Estoy hablando De la plataforma Come to life The unit number five The unit number five And the unit number six As you know We are going to work In these units This This time And Canva This is Canva This is Canva Por eso yo He pasado Estos Este tiempo Trabajando muchísimo Con Canva Y con ustedes Realizando Actividades Aquí a la vez Para que usted Vaya por Mirando Y vaya aprendiendo Usted después Va a crear En Canva Me va a crear Algunas presentaciones Así es que Es importante Que vaya viendo Todo lo que puede hacer Todo lo que yo le he indicado Y que se puede hacer Y Backaroo O Backaroo Que es una Herramienta digital En donde usted Puede grabar Y subir directamente A la nube O guardárselo En su dispositivo Para luego enviar A mí Me puede enviar Tanto link Como directamente El audio Solamente graba Audios Backaroo Y eso es lo que quiero Que aprenda también A manejar Y eso lo vamos a ver En estas gamifications Right And literary text Que ya lo había dicho Vamos a ver The articles El a los las And we are going To see the adjectives ¿Por qué quiero ver Adjectives aquí? Porque en el vocabulary Que tenemos También vamos a encontrar Algo de adjectives Que lo he puesto Para trabajarlo Con literary text Right Those are the topics For this unit Esos son los Los temas Para esta unidad And I Paste Two Draws Right Puse dos gráficos And this One Is the guide dog Está un perro guía With a blind person And in this one They are friends ¿Por qué he puesto Friends aquí? Porque usted va a mirar Que en una de las unidades Me parece que es En la unidad Seis in the unit number six From your book You are going to speak About friends Type of friends Type of love That kind of Of things Right That is the reason Por esa razón Por si hay un grupo De adiós Ok Usted puede hacer Los parecidos O puede hacer Los diferentes It doesn't matter But you have to Copy These topics Si usted no puede Hacer estas estrellas Estas como Explosiones Así Puede hacer Circles You can make Circles You can make Stars Squares I don't know Whatever you want La forma que usted desea Siempre y cuando Quiere bien bonito Y bien presentado Right So Continue work We are going to finish Here right now This job You are going to send To me To Irukai ¿Ok? Usted me va a enviar Esta información Por Irukai Tanto la anterior Que era el The cover And the graphic Organizing Right If it is necessary You are going to Complete the job And send to me Complete su trabajo Si le hace falta Pintar Desaltar Lo que sea De tal manera Que le quede bien bonito Para yo calificarle Y ponerle una buena ¿Sí? You are going to rest Five minutes Va a descansar Cinco minutos Y en cinco minutos Nosotros volvemos Y le indico Lo que tiene Para la siguiente hora Que es hora de texto Right No se me quede frente A la pantalla See you in five minutes Bye bye students Bye bye teachers